En Maldivas, unos jóvenes encontraron en la orilla del mar un grupo de cinco tortugas marinas completamente atrapadas en redes de pescar. Como podemos ver, ellos empezaron a cortar las redes para intentar salvar a todas. Tal vez pasaron horas o días atrapadas en esas redes hasta que la marea las arrojó a la orilla del mar, por lo que buscaban liberarlas lo más rápido posible. ¡Suscríbete al canal! La primera tortuga pudo ser liberada con mucho esfuerzo y la regresaron al mar. Pero aún quedaban otras cuatro por liberar. El rescate de la segunda tortuga no se hizo esperar, pudiendo ser regresada al mar. Aún quedaban tres tortugas capturadas en las redes. La tercera tenía su aleta cubierta por las redes, las cuales impedían su liberación. Sin embargo, tras ser cortadas logró ser regresada al mar. Sus aletas aún estaban bien, pues logró nadar. La cuarta y quinta tortuga estaban completamente cubiertas por las redes, por lo que buscaban liberarlas lo más rápido posible. Sus cuerpos estaban atrapados por completo. Ella estaba desesperada por retornar al mar. La cuarta tortuga pudo ser liberada, movía sus aletas mientras el rescatista la cargaba. Al sentir el mar, nadó inmediatamente. Aún quedaba la quinta y última tortuga para que el rescate resulte exitoso. Fue difícil quitar las cuerdas que la mantenían atrapada. Ella estaba desesperada por retornar al mar. Tras cortar las redes con apuro y cuidado, ella pudo ser liberada. La alzaron y la soltaron en el mar, alejándose nadando rápidamente. Gracias a estos héroes por rescatarlas y no ignorarlas. En Honduras, un grupo de personas en un bote encontraron a esta tortuga marina atrapada en unas redes fantasmas dejadas por malos pescadores. Luego de subirla a su bote, empezaron a cortar las cuerdas que la mantenían atrapada. La tortuga tenía una soga gruesa que atrapaba una de sus aletas, mientras que la otra estaba envuelta por redes termoplásticas que habían dañado sus aletas. Fue difícil quitar las cuerdas que la mantenían atrapada. ¡Puta, pero cómo pesa, vau! Sí, el lazo la tiene sollada, pues. No, es que la amarraron, es que está amarrada, como que venía a agarrarla en otro momento. Con paciencia y muchas ganas de querer liberarla, se logró retirar todas las cuerdas que atrapaban sus aletas y cuerpo. No, lo voy a publicar. Lo voy a publicar. Lo voy a publicar en Facebook. Está herida. Aunque presentaba daño, éste no era muy profundo, sus aletas aún tenían movilidad, por lo que decidieron regresarla al mar. Gracias a estas buenas personas por ayudarla. Mira aquí otros videos. Déjanos un like y suscríbete al canal para más rescates. Nos vemos.